Sergio Checo Pérez gana el GP de Arabia Saudita y es sublíder del campeonato de la Fórmula 1. El piloto mexicano Sergio Checo Pérez ganó el gran premio de Arabia Saudita tras haber ganado la pole position el sábado y dominar la carrera en las 50 vueltas. Con esta victoria, el mexicano sigue como sublíder del campeonato de pilotos, una unidad debajo de su coequipero, Max Verstappen. El podio lo completaron Verstappen, quien escaló 13 puestos desde el punto de partida, y el español Fernando Alonso, en segundo y tercer lugar respectivamente. Pérez sumó su quinta victoria en su carrera en la Fórmula 1, su podio número 2 en la temporada 2023 y el número 26 en su trayectoria. Su último triunfo había sido en el Gran Premio de Singapur de la temporada pasada. El mexicano pudo aguantar durante toda la carrera la presión de Max Verstappen, quien estuvo hasta 4.5 segundos detrás de Checo Pérez, pero terminó en segundo lugar. El español Fernando Alonso de Aston Martin, que este domingo volvió a causar la gran sensación al acabar tercero, el Gran Premio de Arabia Saudí, el segundo del Mundial de Fórmula 1, festejó este domingo en el circuito urbano de Jeddah, su podio número 100 en la categoría reina, dos semanas después del anterior y el tercero en un año y cuatro meses. Gracias por ver el video.